Hasta el día de la mañana, no sé, una hora de los datos que puse acá. No, del otro lado. Ah, esto. Sí. Ah, ya. Perfón, no sé. No lo había leído antes. Ya. Muy buenas tardes a todos y todas. Siendo las 16 con 7 minutos, damos inicio a esta sesión número 78 a nuestro Consejo Municipal. Saludo a las concejalas, al concejal Luis Leiva y a todos los funcionarios que nos acompañan en las visitas que tenemos también del Servicio de Salud Metropolitano Central, a nuestra directora Marisol del Cefam, Norman Bullien, y a todos los funcionarios que nos acompañan. Para hoy tenemos nueve puntos. El punto número uno es entrega de antecedentes. Dos, cuenta de alcaldesa. Tres, cuenta de Consejo Municipal. Cuatro, presentación de antecedentes del Plan de Salud Comunal. Cinco, aprobación de subvenciones 2023. Seis, aprobación de patentes de alcohol categoría C. Siete, la aprobación o no de la licitación del servicio de reparación de viviendas para familias en situación de emergencia, que quedó pendiente del Consejo pasado. Ocho, solicitud de informe y nueve puntos varios. Le doy la palabra a la señora Gina Zamorano para el punto número uno. Se informa de que todos los antecedentes para esta sesión fueron enviados vía electrónicamente, en los cuales contamos con un plan de salud, la aprobación de las subvenciones de seis organizaciones sociales que quedaron pendientes de la vez pasada, y la aprobación de la patente de alcoholes categoría C a la empresa Bariloche Sociedad Anónima, y la propuesta de adjudicación de la licitación, servicio y reparación de viviendas, que se complementó con la información que envió la dirección de Secplan. Gracias, Gina. Pasamos al punto número dos, cuenta de la alcaldesa. Contarles que el viernes 18 de agosto recibimos una nueva motobomba para la extracción de agua en situaciones de emergencia y climática. La motobomba fue entregada en cómoda a todo el municipio y tiene una capacidad de 12 caballos de fuerza, puede extraer 1.600 litros por minuto y un tanque con capacidad de 20 litros. Quiero agradecer al gobierno regional y a todos los consejeros por entregarnos este instrumento que fue la motobomba, que por supuesto fue bastante oportuno porque lo comenzamos a ocupar al otro día y pudimos habilitar por lo menos el primer día de la emergencia en menos cantidad de tiempo los puntos bajos de la comuna. No obstante esto, por la gran cantidad de agua que cayó en poco tiempo, no lo pudimos hacer de manera permanente. Así que agradecer al gobernador. También el viernes 18 se realizó el proceso de selección del programa Promesas de Chile del IND, que es el Instituto Nacional del Deporte, junto al director regional de la institución deportiva, donde participaron más de 50 jóvenes talentos de la comuna para comenzar un camino hacia el deporte de alto rendimiento. Esto se realizó en el gimnasio municipal. Luego de esta prueba, el IND junto con el Comité Olímpico seleccionan a los jóvenes para que puedan desempeñarse en distintas disciplinas. Así que saludar a todos los jóvenes de nuestras escuelas municipales que pudieron participar y agradecer la instancia del IND de venir a nuestra comuna y poder darle oportunidad a algunos jóvenes para que sigan en el camino del deporte de alto rendimiento. Estuvimos desde el sábado 18 hasta ayer un despliegue en terreno por emergencias debido al mal tiempo y a las lluvias que tuvimos en nuestra región, el cual generó diversas emergencias en toda la comuna. Realizamos el despeje de vías con motobomba, como dije anteriormente. Entregamos mangas plásticas y sacos de arena a vecinos y vecinas. También visitas de asistencia social en ruta. Nos visitó también el gobernador el día sábado en la tarde. Quiero contarles que en total se entregaron 306 sacos de arena, 278 mangas plásticas y se han recibido 50 solicitudes de emergencia en los números dispuestos por el municipio y también comenzó y pudimos sacar nuestras máquinas retroexcavadoras y además de la motobomba que nos entregaron del gobierno regional, funcionaron tres motobombas más donde pudimos atender tanto a casas particulares como a distintos puntos de la comuna que se anegaron. Así que yo quiero felicitar a todos los equipos que participaron en este despliegue. Esta vez tuvimos turnos 24-7. Pudimos ampliar también los números telefónicos y de esta manera pudimos dar mejor atención y mayor capacidad de respuesta. Sin duda que siempre todo está sujeto a revisión y poder seguir mejorando en acompañar a nuestros vecinos en los momentos de emergencia. También el día lunes 21 de agosto acompañamos y saludamos a las monitoras y monitores. Los vecinos nos encontramos dentro del proceso de la consulta pública de nuestro plan regulador. Lo he manifestado de muchas maneras, pero contar a los vecinos y vecinas que Cerrillo se encuentra en la construcción del plan regulador. Este es un instrumento muy importante con el cual nuestra comuna no contaba, el cual nos permite la planificación de la comuna, como por ejemplo cantidad de áreas verdes, nos permite regular la altura de los edificios, de los permisos que ingresan a nuestra comuna, nos permite definir qué áreas van a ser solo residenciales o qué áreas van a ser de comercio o de industria. Si nosotros hubiésemos tenido este plan regulador con anterioridad, no estaríamos sufriendo la depredación inmobiliaria que estamos sufriendo en nuestra comuna y que lo podemos apreciar ya en el sector de Buceta. Por lo tanto, yo quiero invitar a la comunidad. Este sábado tenemos la primera audiencia pública en el Centro Cultural Tío Lalo Parra. Vamos a tener cuatro buses dando vuelta en la comuna desde las... aproximadamente desde las nueve de la mañana, pasando por distintos puntos. Le pido al equipo de informática que lo podamos publicar al final. Sí, van a estar publicados de todas maneras en la página, pero lo horario. Así que todas las personas invitadas a participar el sábado y el día martes tenemos otra audiencia que se va a realizar en la Escuela Pedro Aguirre Cerda. En esta misma línea, contarles que el martes 22 de agosto realizamos la sesión extraordinaria del Consejo de la Sociedad Civil de la Comuna para dar a conocer también este proyecto y les pedimos también a los consejeros que nos ayudaran a difundir esta información. También saludar a los vecinos de los presidentes de Chile. Estuvimos ahí ayer atendiendo emergencias, pero también a muchas personas que históricamente han pedido nylon. Les pudimos entregar materiales de construcción como planchas de zinc, canaletas, clavos, para que puedan tener una solución definitiva en las filtraciones que tienen en sus casas. Quiero enviar un saludo a la segunda compañía de bomberos. Ayer estuvimos con la concejala Orfilia Castro acompañando a la segunda compañía en el 60º aniversario, en la conmemoración de la muerte del mártir Luis Navarro Bustamante, que es un bombero que falleció en el año 63 de una trágica manera y que la segunda compañía le rinde honores año a año todos los 23 de agosto. Y por último, contarles que hoy a las 10 de la mañana participamos en las 51 compañías de bomberos en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en la reunión mensual que es el stop, donde todos los comisarios de las distintas comunas del sector rinconada dan cuenta de todas las gestiones que se han realizado durante los meses anteriores, así que pudimos estar ahí también con la prefectura, con la alcaldesa de Los Espejos, el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, y el alcalde de Maipú, donde realizamos coordinaciones con carabineros, con fiscalía y también con la subsecretaría de prevención del delito. Es importante como alcaldesa participar en esta instancia porque sabemos el problema de seguridad que tenemos en nuestra comuna. Eso sería todo en la cuenta de alcaldesa. Muchas gracias. Pasamos al punto número 3, cuenta de Consejo Municipal. Se cede la palabra. Ya. No hubo comisiones, por lo tanto pasamos al punto número 4. Le doy la palabra. Sí. Alexis Esquivel, el encargado de salud de nuestra comuna, para que nos pueda exponer el plan de salud. ¿A Consuelo? ¿Tú? Ya. Ambos. Ya. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes. Primero que todo partir agradeciendo el espacio que se nos da en este consejo. Agradecerle el espacio a la presidenta, a las concejales, también a la administradora, a la secretaria que está presente. Me gustaría también mencionar que hoy día estamos, como bien lo mencionó la presidenta, estamos con la compañía de la subdirectora médica de la DAP, que es la dirección de atención primaria de Neva Burgos. También estamos en compañía de la referente técnico, Mónica Pizón, que es de la DAP, directora del Cefam, Norman Bullien, Marisol Garrido, directora del Cefam, Sofía Pinchera, Catalina Gómez, y el coordinador de OADIS, Cristian Retamales. Para esta presentación, hoy día nosotros siguiendo la línea de esta mesa técnica, que es un trabajo colaborativo, hemos decidido que la presentación esté yo, Alexi Esquivel, coordinador del programa, o sea, del Departamento de Salud Municipal, y también Consuelo Ramos, quien es la directora de nuestro COSAM Cerrillos. Ya. Partiendo con la presentación, me gustaría ponerlo un poco en contexto. Para ello pido que avance la siguiente diapositiva. Para entender un poquito cómo funciona el modelo de salud acá en la Comuna de Cerrillos, que es un poco diferente a las otras comunas, en la Comuna de Cerrillos nosotros tenemos la dependencia de los Cefam y también del CECOF por parte del Servicio de Salud Metropolitano Central, el cual se despliega a través de la Dirección de Atención Primaria con el Cefam Sofía Pincheira, Cefam también Norman Bullien, y el CECOF Buceta. Y por otro lado tenemos también el Departamento de Salud Municipal, el cual está financiado al 100% por el municipio de Cerrillos, donde nosotros tenemos programas como ADIS, Farmacia Popular, COSAM, CAP, y Equipo Médico Municipal. Entendiendo este contexto, es que nosotros... La siguiente, por favor. Entendiendo este contexto, es que nosotros nos tuvimos que poner de acuerdo a hacer una alianza de trabajo colaborativo con el Servicio de Salud Metropolitano Central y el Departamento de Salud Municipal, es donde nace una mesa técnica de trabajo en salud en enero del 2022, que nos permite saber cuál es el conocimiento de la oferta actual de salud de ambas entidades para evitar casos de duplicidad de atención y otros entorpecer también la función de uno con el otro. De esto, nosotros generamos una viabilidad de trabajo colaborativo, donde nació la necesidad de poner en la palestra el desarrollo del plan de salud comunal para el año 2022. Es cuando empezamos a trabajar en él. Bien, siguiente. Ahí tenemos algunas imágenes de esta mesa técnica, también en el trabajo. Nosotros generalmente nos reunimos mensualmente para ir un poquito haciendo el estudio, la condición y también cuál es el trabajo que se está llevando adelante en el contexto sanitario de la comuna. Siguiente, por favor. Ahora, respondiendo a una pregunta súper clave, ¿por qué desarrollar un plan de salud comunal? Generalmente, y lo que se pide en otras comunas, es que la Dirección de Salud Municipal sea quien desarrolle este plan de salud comunal. De hecho, está determinado por una ley que la 19.378, en el artículo 12, donde declara que se tiene que elaborar este plan de salud comunal, que tiene que ser coherente con el PLADECO y tiene que ser también coherente con las normas técnicas del mensal y tiene que proyectar las políticas de salud local. Ya nosotros en el 2016 tenemos un antecedente de que se hizo un inicio en considerar que la comuna de Cerrillo y también Estación Central debería tener un plan de salud comunal. Lamentablemente, por algunas temáticas como la pandemia, no se pudo avanzar en ello, pero en esta gestión, al inicio nosotros comenzamos con el trabajo. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿cuáles son básicamente o cómo nosotros planificamos este plan de salud comunal o por qué lo hicimos? Básicamente, para obtener una planificación, tener también una organización y una coordinación en todo el trabajo, ya sea de atención, de trabajo directo con los usuarios de la comuna y también entre los equipos, y eso nos permite llevar una ejecución un poquito más ordenada y también nos permite hacer algo súper importante, que es evaluarnos, cómo estamos funcionando dentro de la comuna en los contextos sanitarios. Este plan de salud comunal tiene que ir centrado en un modelo de participación ciudadana, que es lo más importante de este plan de salud municipal, ya que reconoce al usuario, la familia, la comunidad, y lo toma como un ente planificador dentro y le da una habilitación social como una herramienta súper clara para poder desarrollar este plan de salud comunal. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son las etapas del diseño del plan de salud comunal? Las etapas de diseño del plan de salud comunal que las vamos a revisar a lo largo de esta presentación son la recolección de análisis de antecedentes también, recolección y análisis de antecedentes, el diagnóstico participativo, que vamos a ver también alguna imagen y cómo lo planificamos, la priorización comunal que ustedes tienen en sus manos, que es ese archivo de Excel que nosotros les entregamos ahora, el diseño de estrategias para este plan de salud y el seguimiento y la evaluación de este mismo plan. Como bien lo decía antes, este es un plan de salud que desarrolló el Departamento de Participación del Servicio, la Dirección de Atención Primaria del Servicio, los CESFAM también participaron y el Departamento de Salud en toda su complejidad. Siguiente, por favor. Ahora, algunos de los hitos que nosotros consideramos a mencionar dentro de esta presentación para la confección del Plan de Salud Comunal tienen que ver con la conformación de la mesa técnica, lo que les decía al principio, en enero del 2022, también con los lineamientos del Plan de Salud Comunal que los generamos en mayo del 2022, la confección de encuesta del Plan de Salud en el 2022, que luego la voy a explicar un poquito más y vamos a profundizar en ella, la aplicación de la encuesta, una instancia comunitaria de participación en el 2023 y finalmente el documento que ustedes tienen en sus manos, que es la consolidación en febrero del 2023. Eso quiere decir que nosotros ya estamos trabajando en el Plan de Salud y estamos cumpliendo con los objetivos de ello y exactamente uno de esos objetivos era presentar este plan en el Consejo ante las autoridades. Siguiente, por favor. Para poder contextualizar un poco el proceso en el cual nosotros desarrollamos el levantamiento del plan, es importante entregar los antecedentes sociodemográficos y de salud de nuestra comuna. Siguiente, para ello tenemos la población principalmente que de acuerdo al censo de 89.500 personas y que podemos ver que la mayor cantidad se encuentra en el rango, tanto hombres como mujeres, en el rango de los 25 a los 29 años. Por otra parte, podemos ver la delimitación territorial de nuestra comuna que también es importante pensando en, por ejemplo, la división de los SPAM, la cobertura que tienen los programas municipales, entre otras. Siguiente. Considerando también lo anterior, es importante entender la salud no solamente desde la falta de enfermedad, sino también del bienestar. Por eso traemos acá las determinantes sociales para la salud de Encerrillo y dentro de lo que logramos ver con mayor fuerza tiene que ver con los índices de pobreza por ingreso relacionados con la línea de la pobreza, también los niveles educacionales actuales, las características de vivienda, las posibilidades de empleo y también una situación que se reconoce a nivel global que tiene que ver con la migración a nuestra comuna. Siguiente. En cuanto a la situación epidemiológica, desde el año 2013 al año 2019 se ve que la principal causa de muerte en nuestra comuna es el infarto agudo al miocardio. tanto en hombres como en mujeres mientras que continuando en el año 2020 al 2021 este prevalece en las enfermedades asociadas a lo respiratorio que también puede responder a la pandemia que vivimos a nivel mundial. Siguiente. Dentro de los bacterias de riesgo que encontramos dentro del año 2019 al año 2021 observamos la obesidad, la hipertensión y la diabetes y el acceso a la salud mental. En esta línea es importante también reconocer que estas enfermedades crónicas no transmisibles serían mayormente afectadas por la poca capacidad que hay de poder generar los controles cardiovasculares respectivos y también la brecha que existe en el periodo en cuanto al acceso a la salud mental. Siguiente. En cuanto a la encuesta participativa del plan de salud. Ya. Voy a continuar entonces mencionando un poquito cuáles fueron los pasos a seguir durante el desarrollo de la encuesta de salud que nosotros hicimos de manera participativa. Bueno, aclarar que esta encuesta no fue solamente digital, también fue en físico y fue administrada por los mismos componentes de la mesa técnica de su equipo. Siguiente, por favor. Bueno, nosotros tenemos esta encuesta participativa que fue puesta en marcha durante el 23 de octubre y duró hasta el 25 de noviembre. Nos tomamos un mes y un poquito más prácticamente para recoger esta información. fue un diseño que se realizó como bien lo dije antes entre el servicio de salud metropolitano central, participación, la DAP, también el equipo de salud municipal con la ayuda de City Apps que es un equipo de la USACH que nos ayudó a hacer el diseño del banner digital para ponerlo en la página web y para que este pueda ser distribuido a todos los vecinos y vecinas de la comuna. Ya. Fue hecha en base a un mosteo no probabilístico. Esto quiere decir que fue no abarcada a toda la comunidad. Dentro de esta misma encuesta nosotros hicimos 368 encuestas que buscaban caracterizar a las personas encuestadas, también generar un diagnóstico de problemáticas relevantes en salud y también ver la visión de la participación también de las personas y cómo ellos iban marcando un poquito el pulso de cómo participar. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor. Ahí sí. Ahora, dentro de la caracterización las personas que participaron en esta encuesta nosotros podemos extraer los siguientes datos que son los fundamentales. El sexo que mayor participación o el género que mayor participación tuvo fue el femenino con un 79.1%. Las edades que más participaron fueron de los 25 a los 64 años con un 51.9% y también se observa que el 37% de los descuestados tenía 65 años o más. El nivel de estudio en su mayoría fue personas que estaban dentro de la enseñanza media con un 41.8% y que presentaban nacionalidad chilena en un 95.9%. Siguiente, por favor. Ahora, dentro de la siguiente diapositiva nosotros podemos ver la participación ciudadana y también la información en salud. El 31.5% de las personas en encuestas pertenecían a una organización. En este caso, el 42.2% eran clubes de adulto mayor. ¿Ya? Y los medios para informarse de actividades de salud ellos mencionaron que lo hacían a través de redes sociales. Es algo que nosotros generalmente hacemos con las actividades que hacemos sobre todo en prevención y promoción de la salud y también las convocatorias. Lo hacemos harto por redes sociales y creemos que y gracias a esta encuesta sabemos que vamos bien en el camino y estamos llegando a la mayoría de las personas. ¿Ya? El 56.8% de las personas que participó de esta encuesta dice haber participado alguna vez en una actividad de salud municipal o también del servicio a través de la DAP que son talleres, que son también conversatorios o cuentas públicas dentro del mismo territorio. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ahora, dentro de las partes que mencioné anteriormente que consideraba esta encuesta están las problemáticas relevantes en salud. ¿Ya? Las problemáticas relevantes en salud que declararon los vecinos y las vecinas de Cerrillo son oportunidad de atención con un 71,7% en falta de horas médicas, también resolución de listas de esperas con un 22,8% salud mental con preocupación ante un incremento de cuadros depresivos y también del consumo problemático de sustancias que llegaría a un 50%. Infraestructura y recursos en salud falta de profesionales y recursos humanos también en un 73,4% y la falta de centros de salud que llega a un 42,4%. Siguiente, por favor. La siguiente actividad que nosotros realizamos dentro del municipio, o sea, dentro del territorio de la comuna de Cerrillo tiene que ver con la participación en una jornada de salud que nosotros desarrollamos para las vecinas y vecinos de la comuna. Siguiente, por favor. Esta jornada participativa se llevó adelante el sábado 7 de enero del 2023. Originalmente estaba planificada para que fuera en diciembre por el tema de los incendios forestales nosotros no pudimos llevar adelante esa actividad así que nos pasamos a enero del 2023. Participaron 80 personas. Nosotros ¿qué buscamos con esta jornada? Generar un conocimiento subjetivo y objetivo también de la realidad propia de los vecinos y su pensar y sentir frente a los contextos sanitarios de la misma comuna. Y también, como lo dije al principio, busca habilitar la opinión de los vecinos y las vecinas frente a cómo ellos deberían o piensan que debería ser la salud en la comuna. Bien. Siguiente, por favor. Bueno, retroceda un poquito, por favor. Tenemos imágenes de esa jornada donde la hicimos en el Benito Juárez, ¿no? Donde bien les decía que asistieron 80 personas. Gente que está en esta mesa asistió claramente. en esa instancia se formaron mesas de trabajo colaborativo donde los vecinos tuvieron el apoyo también de funcionarios del Servicio de Salud Metropolitano Central, el apoyo también de trabajadores del Departamento de Salud Municipal. Siguiente, por favor. ahora les pido también que puedan revisar la hoja anexa al que se le entregó junto al Plan de Salud en donde nosotros tenemos las priorizaciones del análisis participativo en la confección del Plan de Salud Municipal. ¿Ya? Si pueden ir viendo algunas de las priorizaciones van en la línea de la salud mental con el aumento de enfermedades de salud mental, la depresión, autolesiones. Debo aclarar que estos son comentarios que nos dejaron vecinas y vecinos de la comuna en estas mesas de trabajo. También el acceso a prestaciones de salud, infraestructura y seguridad, malnutrición por exceso, ¿ya? Que calza muy bien con lo que nos decía Consuelo al principio que son uno de los factores de riesgo que la obesidad en Cerrillo entre el 2019 y el 2021 aumentó el acceso a exámenes preventivos y el narcotráfico y seguridad. Estas son las preocupaciones que tienen los vecinos y así nosotros les fuimos tomando el pulso a través de esta jornada participativa. Siguiente, por favor. Finalmente y a modo de concluir y poder mostrar un poco el trabajo que hemos ido desarrollando en conjunto en esta alianza estratégica y necesaria sin duda entendiendo este componente compartido que tenemos en salud tanto la atención primaria, secundaria como los servicios municipales es que quisimos establecer los principales logros y desafíos para dárselos a conocer tanto a ustedes como a la comunidad. Siguiente. En primer lugar logramos generar un calendario de actividades de los equipos de salud que nos permitió poder potenciar cada una de ellas en este sentido a modo de ejemplo si nosotros tenemos alguna actividad del equipo médico y podemos colaborar con vacunación bueno, nos unimos con los SESFAM correspondientes al territorio y participan dentro de nuestro trabajo. Dentro de otra línea importante tiene que ver con la mesa de trabajo con la referencia técnica en el funcionamiento del Sarsofía Pincheira y esto principalmente desde el trabajo de priorización y de educación a la comunidad en torno al uso de los servicios de urgencia poder descongestionar en este caso el hospital El Carmen con medidas que sí puede trabajar el Sarsofía Pincheira y hoy día también nos encontramos en un trabajo conjunto con ellos que lo está liderando la Dirección de Atención Primaria y está trabajando el equipo médico y COSAM seguidamente de eso hemos logrado como mencioné la colaboración en el proceso ligado al plan de vacunación tanto en el territorio aquí mismo en el municipio hemos traído las vacunas para aumentar la inmunización de nuestra población poder entregar más herramientas sin duda es una oportunidad que se nos está dando como municipio entendiendo que hoy día nuestros TENS tanto de los programas municipales están capacitados en los exámenes de medicina preventiva de adultos donde la idea también es que podamos aprovechar las oportunidades donde está el equipo en terreno para poder seguir haciendo la vigilancia de cómo está la salud de nuestros usuarios vecinos y vecinas en el territorio por otra parte tenemos un espacio de colaboración del SESFAM continuamente porque también obviamente nos ayudaron en este plan pero hoy día también va a ser un punto de trabajo y donde podamos llegar a la población entendiendo que pasan muchos vecinos y vecinas por los SESFAM para el plan regulador tenemos como iba mencionando los operativos de salud que se disponen en diferentes puntos de la comuna hemos generado estrategias de charla y talleres preventivos y promocionales de la salud en diferentes puntos de manera mancomunada siguiente sin duda el hecho de estar comunicándonos mensualmente tener esta instancia de trabajo no ha permitido mejorar el trabajo colaborativo como mencionaba Alexis en un inicio cuando nos empezamos a reunir nos dimos cuenta que había una doble intervención y entrega de prestaciones había médicos por ejemplo que llegaban un día a la casa de un vecino o vecina y a los dos días llegaba nuestro médico del equipo médico donde también no lograbamos cruzar los datos los antecedentes de esa atención hoy día gracias a las coordinaciones que hemos presentado si estamos llegando de manera oportuna y de acuerdo al requerimiento y solamente un servicio no estar doblegando este es un desafío muy importante que hemos logrado establecer y mejorar los sistemas de referencia y contrarreferencia sin duda hoy día tenemos una brecha presente con las prestaciones que entrega el departamento de salud en función a la continuidad de cuidados de nuestros usuarios y usuarias donde a través de esta coordinación oportuna podemos por ejemplo generar derivación al hospital el Carmen en caso de ser necesaria especialidad a través de una coordinación y no de una doble intervención podemos tener la amnesis clínica por ejemplo del médico del equipo médico para que sea trabajada administrativamente y pueda establecerse la continuidad del tratamiento por otra área también hemos elevado la importancia de poder trabajar en lo que tiene que ver con las autorizaciones sanitarias y poder entregar atenciones de calidad y seguridad para nuestros usuarios y usuarios uno de los aspectos que también logramos hoy día es ir desarrollando un mayor porcentaje de cumplimiento en el plan comunal que estamos presentando y sin duda esto va a generar el pie de inicio para que podamos presentar y empezar a trabajar también en lo que será el plan de salud comunal del año 2025 muchas gracias a todos y a todas quiero agradecer la verdad es que estoy muy contenta yo creo que el desafío de articular de verdad el equipo médico porque nace este departamento como una salvedad de poder tener la farmacia popular en la comuna en algún momento pero fue un departamento que nunca se desarrolló y no se llevó a cabo con un plan con el profesionalismo que se ha podido desarrollar hasta ahora yo quiero agradecer también al servicio de salud a los SPAM por esta coordinación y por el trabajo serio y profesional que se ha hecho y en todo lo que hemos podido avanzar profesionalizando ya pronto estamos a la puerta de tener también este programa de cuidadoras que va a estar bajo el alero también que va a ayudar a todas las mujeres que tienen al cuidado personas y que viven sin poder salir de sus casas que tengan un pequeño respiro y distintas prestaciones y que sin duda yo creo que invertir aumentar los recursos en salud con esta coordinación ayuda de verdad a mejorar la calidad de vida de las personas así que yo quiero felicitarlos que podamos seguir adelante sin duda han habido algunos traspiés de cosas que no han podido salir quizás tan rápido como quisiéramos pero felicitarlos por el trabajo a usted y también a todos los equipos que están en el área de la salud de la comunidad se cede la palabra consejera Luis Leiva unirme igual a las felicitaciones del equipo de salud municipal y también reflejar que se nota el trabajo coordinado que se está realizando con el servicio de salud por lo tanto vamos a seguir siempre atentos nosotros desde la consejalía a ir satisfaciendo las necesidades en las prestaciones de salud de nuestros vecinos de nuestras vecinas y en ese sentido nosotros como consejalía estamos evaluando también visualizar y exigirle también un mayor asignación presupuestaria al trabajo de salud del municipio también para ir cerrando algunas brechas como por ejemplo lo tienen algunas comunas las ópticas populares ya que creemos que es una iniciativa que se puede replicar acá estamos viendo ahí algunas sugerencias técnicas para presentar a la administración por lo tanto vamos a estar siempre cercanos al trabajo que está haciendo de coordinación pensando siempre en la comunidad nuestra eso Presidenta Gracias consejal y por supuesto que se acogen todas las sugerencias que podamos hacer en el área de la salud que ha sido muy importante Presidenta Consejal Alfilia Castro Sí primero quiero agradecer la presentación que han hecho a los funcionarios y quiero agradecer la presencia de las profesionales que se encuentran ahí también me gustaría hacer unas consultas en relación a esta mesa técnica he visto en las redes sociales que efectivamente existe esta mesa técnica he visto que asisten dos concejales me gustaría saber por qué quién la dirige quién está a cargo de esta mesa técnica y por qué algunos concejales sí son parte de esta mesa y el resto y el resto no eso y también me gustaría que nos informaran de esas distintas actividades que ustedes tienen porque de verdad que uno a veces las ve cuando ya fueron ya pasaron entonces y es lo que pasa últimamente en este municipio que uno se entera por otras personas o a través de redes sociales de lo que ya fue y lo que ya pasó y es información correcta pertinente oportuna no tenemos entonces me gustaría que pudieran informarnos como dije y me puedan responder mis consultas gracias bueno respondiendo un poquito a sus consultas lo primero es existe a lo mejor una confusión porque nosotros hoy día tenemos la mesa ampliada que está bajo el alero de la coordinación del concejal Luis Leiva y también la concejal Sarita Miranda la diferencia de esta mesa que es una mesa que busca que participen todas las entidades organizadas dentro del territorio en esta mesa ampliada pero nosotros hablamos y desarrollamos el plan de salud comunal desde una mesa técnica en la mesa técnica solamente participan profesionales del servicio de salud metropolitano central y nosotros que somos la contraparte del departamento de salud municipal entonces esta mesa claro es un poquito más reducida porque básicamente lo que habla son tecnicismos de salud y buscan darle continuidad a los procesos que nosotros vamos trabajando en el panorama sanitario dentro de la comuna bien bueno y lo segundo que nos hace ver que es el tema de el aviso de las actividades que nosotros llevamos adelante tanto desde el servicio como también desde nosotros o desde la dirección de atención primaria y nosotros como departamento de salud no habría ningún problema en que nosotros pudiésemos a lo mejor hacer una difusión con ustedes para que puedan tener la información también de nuestra fuente que sería como la primera y también bien lo dije cuando presenté los resultados de esta encuesta claro es nuestro método un poquito más asertivo dentro de la difusión de las actividades de salud son a través de las redes sociales así que seguiremos ocupando los mecanismos pero también les avisaremos a buen tiempo para que ustedes puedan tener conciencia de que se van a desarrollar estas actividades gracias presidenta entiendo que a mí la verdad es que yo puedo solicitar información en lo que respecta a los temas municipales lo que tiene que ver con el servicio otras personas lo fiscalizarán pero pregunto por qué el concejal leiva por qué la concejala Sara Miranda y por qué no el resto le acaba de responder consejala al principio de la no no me respondió presidenta porque para poder integrar alguna comisión esta tiene que ser aprobada por el consejo municipal aprobada en este consejo designada a sus integrantes también así es es que me parece insólito que me diga que no cuando efectivamente es así porque esas decisiones si hay representantes del consejo municipal en alguna comisión en alguna mesa esta tiene que ser votada en el consejo municipal puesto que ahí los representantes puedan ofrecerse o participar de esta mesa y es así gracias Alexi la concejal leiva va a responder usted si pero tenía la palabra la concejala Sara Miranda primero y si después quiere dar la palabra y va a responder a la concejala no es una mesa que convoque el municipio concejala la acaba de explicar Alexi pero le va a contestar el concejal Leiva concejala Sara Miranda le doy la palabra presidenta yo quiero agradecer primero que nada a la municipalidad de Cerrillo a la alcaldesa a Alexis Esquivel a Consuelo Ramos al colega también Luis Leiva y a la gente del servicio de salud central que está creo que está Daniela Burgos no logro ver a a nadie más de acá estoy en mi hogar porque tengo turno de noche no pude estar presencial pero me hubiera gustado estar ahí presencial para poder saludarla y agradecer en conjunto el trabajo que se hace en forma oportuna y y ver el 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 adelanto que hemos tenido en cuanto a salud se llama y agradecer que estamos trabajando en forma conjunta con el servicio salud central y también eh el servicio de municipal agradecer eh Alexis Esquivel Consuelo Ramos que han hecho eh más llevadera esta 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 participación y y que ha sido muy importante también para los vecinos y las vecinas de nuestra comuna que eh yo veo que ahora eh estamos eh estamos avanzando a pasos agigantados a una salud de mejor calidad y y mejor eh posibilidades de de salud para todos los vecinos y las vecinas que son lo que nos importa en este momento así que quiero agradecer a toda la gente a todos esos postrados que se han llegado a ver y a revisar eh eh de forma eh muy muy oportuna hasta hasta el momento así que yo estoy muy agradecida de todos y y como cuando se trabaja en conjunto eso es muy positivo así que muchas gracias a todos y a todas muchas gracias concejala Sara Miranda concejal Luis Leiva eh sí dentro eh de la iniciativa de trabajo territorial de una concejalía está en abrir espacios de de coordinación entre eh los dispositivos que funcionan en el territorio en los ámbitos que a uno le interesan a nosotros nos interesa el ámbito de salud con la concejala Sara Miranda y creamos un espacio que convocamos eh informalmente esto no es no sale de un trabajo de la comisión de salud ni sale digamos de una institución formalizada como el municipio sino que es un trabajo de coordinación para poner eh en una mesa eh en conjunto los dispositivos institucionales y la comunidad nosotros también invitamos a la gente de la comunidad a participar en esta mesa y ellos accedieron y hemos insistido nosotros que no es un espacio formal ya de trabajo sino que es un trabajo territorial de la concejalía y nos ha ido bien porque la gente sigue participando ahí y hemos ido avanzando también y paralelamente se formó esta comisión técnica que hablaba Alexis que es un ámbito más de trabajo técnico probablemente tal en salud eh y hemos eh aprovechado digamos de de informar también de algunos aspectos de salud que de repente quedan eh invisibilizados porque no hay otros espacios entonces la comuna que hicimos crear este espacio que es de trabajo informal y territorial de la concejalía eso es gracias consejal y felicitarlos también a ambos por este espacio que se ha dado que ha sido también un espacio donde se ha podido conversar la sociedad civil digamos las organizaciones también con distintos dispositivos del servicio de salud eh con los sefam y todo eso así que muchas gracias consejal ya alguien más yo solo felicitar al equipo felicitaciones y harto ánimo y también me gustaría participar como lo decía la concejala Orfilia quizás sería bueno también que nos hicieran participar ya que nosotros también andamos en hartos grupos de adultos mayores centro de madre todo tipo de organizaciones y así también poder llevar la información porque efectivamente como usted hablaba hay muchos que manejan las redes sociales pero hay otros que son muy muy abuelitos que no entonces así nosotros también poder ayudarles a ustedes a difundir difundir lo que se está haciendo acá en la comuna pero muchas felicitaciones harto ánimo y adelante gracias gracias consejala Roxana Muñoz presidenta pido la palabra sí consejal nosotros recién conversando con Consuelo recordamos que dentro de este plan de salud comunal nosotros hemos desarrollado un calendario dinámico en drive que nosotros vamos poniendo todas las actividades tanto que hacen los CEPAM como los departamentos de salud entonces queremos ofrecer y dejar a disposición de ustedes que puedan tener estos calendarios para que puedan manejar también cuáles van a ser las actividades que nosotros desarrollamos dentro del territorio así puedan ir también visitando nuestras actividades a nosotros nos haría muy feliz que nos pudiesen acompañar de hecho nos ayuda también a difundir de buena forma las actividades que nosotros planificamos para los vecinos de los vecinos muy buena idea muchas gracias solamente en el ámbito de salud felicitar al CEPAM Sofía Pinchera que ayer tuvo de aniversario lo pasó para ser inadvertido hasta para nosotros no sabíamos felicitar entonces al CEPAM Sofía Pinchera en sus ¿cuántos años? No, pero la celebración no fue ayer lo que pasa es que ayer fueron del Centro Cultural La Loparra y fueron hoy también pero es en el marco de la celebración de la aniversaria que es la próxima semana el 1 de septiembre Día viernes ¿cuántos cumplen? ¿cuántos años cumplen? Bastantes de cumple ya bueno Bueno un saludo adelantado pero más vale que muchas felicitaciones que ven muchas gracias muchas gracias Alexis muchas gracias Consuel muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias por venir no pude no pudimos conversar mucho ahora en otra ocasión ya muchas gracias ya Andrés ahora ven al punto de la subvención ya pasamos al punto número 5 que es las subvenciones subvenciones son 6 subvenciones que se pudo aclarar o documentar que no claro que no tenían deuda claro sí pero es que si no no ya así que le doy la palabra a Andrés estáis del equipo de participación gracias bueno buenas tardes alcaldesa buenas tardes concejalas concejal administradora secretaria y a todos los presentes efectivamente para hacer un poquito de contexto respecto al proceso de subvenciones hasta el 15 de mayo postularon alrededor de 176 iniciativas correspondientes a distintas organizaciones sociales tanto territoriales como funcionales ya de las cuales hace unos consejos atrás se aprobaron 164 iniciativas quedando algunas pendientes porque desde la dirección de control se nos envió la información de que habían algunas con rendiciones una situación pendiente respecto a los montos entregados en años anteriores ya hoy en día bueno y después del trabajo que hicimos tanto de acompañamiento con las organizaciones y también nosotros como participación en conjunto a la dirección de control y a la dirección de finanzas logramos subsanar de cierta forma la situación financiera por así decirlo de seis organizaciones las cuales paso a enumerar a continuación ya el centro de madres portal happy el centro de madres villa suiza el centro de madres los talleres el taller quinésico vida y salud el centro de madres superación y esperanza y el club de adultos mayor camino al progreso ya de estas seis iniciativas cuatro corresponden a la línea temática de recreación ya y las otras dos corresponden a la adquisición de insumos para artes y manualidades artesanías y oficios estas seis iniciativas tienen un bueno están el monto solicitado que solicitan suma cuatro millones ciento ochenta y cuatro mil cinco pidiendo ochocientos mil pesos debido al tipo de organización y a la estandarización de los valores de los montos que podían solicitar de acuerdo a la modificación de la ordenanza de transferencias municipales y una el club de adultos mayor camino al progreso que solo pidió ciento ochenta y cuatro mil pesos sí subvención humilde respecto a la factibilidad presupuestaria tengo acá el documento el certificado que dice que para organizaciones comunitarias en el ámbito de subvenciones hay un presupuesto disponible todavía de treinta y tres millones seiscientos cincuenta y siete mil novecientos diecinueve pesos de los de los cuales habría en este caso las subvenciones suman la cifra que acabo de dar que son cuatro millones ciento ochenta y cuatro mil pesos muchas gracias gracias hay alguna consulta es que netamente por los antecedentes que nos mandaron yo creo que a lo mejor se equivocaron en el nombre porque en la parte donde sale el valor rendido sale centro de madre Villa Esperanza y debería salir centro de madre Villa Suiza o no entregó lo rendido el centro de madre Villa Suiza si acá no acá lo que pasa es que nos llegó una tabla donde está lo rendido y la otra es donde entonces ahí está sí sí ahí hay un pequeño error lo que pasa es que claro la Villa Esperanza y la Villa Suiza están en el mismo lugar entonces puede haberse suscitado esa confusión pero efectivamente es el centro de madre Villa Esperanza la que tenía la situación de un millón cien del año dos mil veintidós del año anterior ya y la y el centro de madre Villa Suiza no va fue una equivocación no va sí ya lo que pasa es que ambos centros de madre están en el mismo barrio entonces seguramente hubo alguna leve confusión si el otro está aprobado y está en proceso de firmar el convenio se ratifica el centro de madre Villa Esperanza y no Villa Suiza el que se está pasando en este consejo número setenta y ocho Presidenta consejal y qué va a pasar con la agrupación de orfebres artesanos de cerrillos vamos a seguir regularizando todas las que nos quedan pendientes lo que pasa es que ella leí la carta la semana pasada que también se la mandaron a usted donde ella señala que le había entregado la rendición al señor Rodrigo Aguilera estamos regularizando todas las que podamos y las que tengan la documentación que corresponda apenas esté subsanada espero lo antes posible la voy a llevar al consejo municipal gracias si no hay otra consulta me gustaría que la pudiéramos llevar a votación por favor se pone en votación la entrega de subvención al centro de madres portal happy centro de madres Villa Esperanza Villa Esperanza taller quinésico vida y salud centro de madres los talleres centro de madres superación y esperanza club de adulto mayor camino al progreso por un monto total de cuatro millones ciento ochenta y cuatro mil pesos concejala Orfilia Castro apruebo señorita Josefina Osorio apruebo don Luis Leiva apruebo señora Rosana Muñoz apruebo señorita Daniela Tapia teniendo la certificación de la dirección de control en el memorándum mil cien es la nueve siete seis del dos mil veintitrés yo apruebo señora Sara Miranda apruebo señorita Lorena Facuza apruebo se dan por aprobada estas seis nuevas subvenciones muchas gracias Andrés gracias a todos y a todas pasamos al punto número seis aprobación de patentes de alcohol categoría C le doy la palabra a María Paz Bustamante jefa del departamento de patentes muy buenas tardes señoras concejales don Luis señoras concejalas señor Orfilia José José Roxana también bueno en esta oportunidad me presento para traer el expediente de la empresa establecimientos Bariloche ruta setenta y seis millones cero treinta y seis quinientos noventa y cinco y un cinco para solicitar autorización para poner un para activar su patente de alcohol de restaurante diurno y nocturno en Américo Espucio número quince cero uno local de ciento veintiocho ciento treinta y dos los antecedentes fueron revisados por la dirección jurídica quien en memorándum cuatro quien en memorándum que se adjunten los antecedentes fue aprobado el expediente fue aprobado sin observaciones gracias la zonificación de la dirección de obra ciento treinta y uno slash veintitrés también se encuentra aprobada y la junta de vecinos por tal licencio también se manifiesta sin inconvenientes para que se proceda a la autorización si lo tienen a bien este restaurante corresponde al nombre de fantasía restaurante y sería el forno en plaza oeste eso sería en resumen se se da la palabra nadie tampoco ya si no hay ninguna pregunta o comentario le pido a la señora llena que lo lleve a votación por favor se pone en votación la aprobación de la patente de alcohol categoría c de la empresa bariloche sociedad anónima rut setenta y seis millones cero treinta y seis quinientos noventa y cinco raya cinco ubicada en américo espucio número quince cero uno local t raya ciento veintiocho el lash ciento treinta y dos se pone en votación concejala orfilia castro apruebo señorita josefina apruebo señor don luis leiva apruebo señora roxana muñoz apruebo señorita daniela tapia rechazo señora sara miranda apruebo alcaldesa apruebo se aprueba por mayoría el otorgamiento de la patente de alcohol categoría c a la empresa bariloche s a muchas gracias muchas gracias pasamos al punto número siete que el servicio de reparación de viviendas para familia en situación de emergencia que había quedado pendiente la semana pasada le doy la palabra a Aldo Enríquez Buenas tardes señores concejales señora alcaldesa vamos a reiterar agregar más antecedentes a la solicitud de del del programa del servicio de reparación de vivienda para familias en situación de emergencia en la comuna de Cerrillo que había quedado pendiente como ustedes tienen en sus manos el saldo presupuestario del ítem emergencia del programa de acción social este es de 103 millones 859 211 el el contrato que se quiere realizar como lo dijimos anteriormente es de un monto de 80 millones de pesos para este año evidente que nos va a quedar un saldo de 23 millones 859 ahora dentro del presupuesto o del ítem emergencia el 76 casi el 80% del gasto está concentrado en esta en este programa en este en este contrato de reparaciones los otros gastos anexos a este a este ítem corresponden a fondos rotativos que son menores de 500 mil pesos que tengo yo y tienen el otro clavijo compras de camarote de frazadas y sobre todo este año de mangas plásticas ¿ya? pero un gasto marginal respecto de lo que se gasta en los siniestros en los incendios entonces de manera tal que si nosotros teóricamente gastásemos los 80 millones este año nos quedaría igual un saldo de 23 millones entonces es muy poco probable muy poco probable de que nosotros veamos a gastar 80 millones de pesos en algún siniestro por los meses que nos quedan que septiembre octubre noviembre y no digo diciembre porque el gasto pasa para el próximo año habitualmente estaríamos hablando de tres meses ¿ya? entonces sería particularmente un incendio no creo que sea un temporal el que nos lleve a ese monto digamos entonces por eso que por supuesto que nosotros tendríamos como límite el gasto de los 80 millones o sea no podemos pasar entonces creo que nosotros podemos controlar los otros gastos adicionales marginales que son los camarotes todas las otras cosas eventualmente los podríamos comprar por el ítem asistencial que está dentro del mismo programa ¿ya? si es que ocurriera esa situación digamos por eso es que queríamos reiterar la aprobación de este contrato porque para nosotros es de vital importancia ¿ya? en este momento tenemos un saldo presupuestario del contrato anterior de 13 millones de pesos entonces muy poco y lo vamos a dejar principalmente para traslado de enseres porque ese contrato contemplaba reparaciones y traslados el contrato nuevo no tiene traslado de enseres ¿ya? que como también lo expliqué anteriormente es un gasto marginal los traslados de ensero es muy poco lo que se usa ¿ya? con un promedio de 3.80 cada traslado pero es un es una prestación que se usa poco ahora no sé si hay pocos lanzamientos no hay lanzamientos no sé pero se ha movido muy poco eso ¿ya? lanzamientos judiciales me refiero yo así que quería proponer la aprobación o solicitar la aprobación del del contrato que está adjudicado o sea está evaluado y está seleccionado la empresa que va a realizar esto por dos años con 80 y 80 millones respectivamente de todas maneras esperamos que no pase ninguna emergencia pero en el caso de que ojalá no ocurriera también tenemos mecanismos que nos permiten flexibilidad frente a grandes desastres o alguna cosa que pudiera ocurrir tiene razón la alcaldesa tenemos la onemi eventualmente así que ocurrirá una modificación que nos permitiera quizás poner más recursos viene pasado sí es más fácil la onemi claro no por supuesto pero por supuesto pero también podríamos hacer una modificación presupuestaria o sea ver cualquier mecanismo que nos permitiera actuar rápido ¿hay alguna consulta? para terminar un resumen del gasto que se ha hecho de enero a esta fecha son 50 millones de pesos y el 76% ha sido el contrato de reparación el 76% ¿ya? eso muchas gracias Aldo ¿hay alguna consulta? yo presento consejal Orfilio Acá si bien recibimos el certificado de disponibilidad presupuestaria firmada por Guillermo Vergara director de Sexplan como que me faltó ahí la información que el contrato era dos años y había que más o menos asimilar lo que íbamos a gastar este año y el saldo para el próximo año eso no viene y lo otro es que esta disponibilidad presupuestaria en dos días lamentablemente ya ha bajado 4 millones 336 mil y fracción por lo tanto del 22 a la fecha de hoy día ya no tenemos 103 tenemos 99 y fracción por lo tanto por lo tanto si sigue bajando en ese promedio lamentablemente no vamos a dar y vamos a tener que hacer alguna modificación presupuestaria pero creo que a este certificado le falta información me hubiese gustado que hubiese tomado lo que señalamos en el consejo anterior para que se hiciera responsable el señor Vergara de los presupuestos que es que le corresponde no cuando hace las presentaciones por lo tanto me hace ruido el que no venga la información como la solicitamos en el consejo anterior y lo otro consultar entiendo que están entregando una gift card de ferretería o algo así ¿a qué ítem va esa cuenta? está en el ítem asistencial asistencial ya muchas gracias concejala quería agregar algo la obligación de los la titulación se hizo eso ayer ya y como en el que me conté que vamos a ver en el si no hay ninguna otra palabra le pido a la señora llena que lo lleve a votación por favor ¿cuál es el monto total que van a usted va a de 80 millones entonces quiero saber si son 1160 millones por los dos años si lo que pasa es 1160 millones que las ya se le hizo lo que vi la pegamos la anterior Sí, se escucha súper mal, muro eco. Ya, la concejala Sara Miranda tiene el micrófono bien. ¿Quiere la palabra? Se escucha mucho eco eco. Ok. Ya, si la concejala Sara Miranda, cuando no detecta la palabra, se puede apagar el micrófono, ¿no? Bien, bien. No te he entendido. No te he entendido. Concejala, ¿está la mirándonos? Sí, lo que pasa es que se escucha mucho eco. No logro escuchar bien lo que usted dice. Concejala, le pido por favor, cuando no me da la palabra, se pueda apagar su micrófono. Para... A ver, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Pero eso, disculpe. Pero la semana pasada, que estamos específicamente desestabilizados, y que se, que íbamos a gastar tanta cantidad este año, y el gasto podría quedar para el próximo para llegar a los centros de santa. Porque el contrato de 130 millones, hoy día, hasta hoy día, no está. Y el próximo año, no sé qué se va a hacer, los centros de santa, los centros de santa, no nos va a hacer, ¿no? Me van a decir que sí, que van a hacer... Pero eso, sí, pero eso es un suporte. O sea, no... O sea, es algo que yo le he creado escrito en un documento crítico, como también es un suporte si se pone una cita de dinero que se va a gastar el tráneo. ¿Puede haber un incendio o puede haber ningún incendio? No sé, ¿uno nos puede hacer sobre una horita de cristal, ¿no? ¿Puede haber un incendio o no? Cuando se discreta, automáticamente, esa diferencia tiene que ser contemplada en la propuesta del presupuesto de la UNICIENTE. Y es por eso que nosotros, como municipio, tenemos muchos servicios, que son habituales, y ese es el número de necesidad, y ese sería uno más. Se pone en votación la propuesta de licitación y adjudicación de servicios de preparación de vivienda para familias en situación de emergencia de la comunidad. Y de 324-85-LQ23 a la empresa proveedora del servicio... Inversiones, Jocat, Chile, SPA, RUT, 77.062.534-3, por un periodo de dos años y por 160 millones de pesos, de los cuales hay un compromiso de gastar el 80 en el primer año. En votación, señora Orfilia Castro. Me abstengo y lo que señalé que quede como fundamento y señalarle que el acuerdo no contempla lo que usted acaba de señalar, que es un compromiso del 80% no está reflejado en ningún documento. ¿Señorita Josefina Osorio? Claro. Según lo expuesto por usted, señora Lina, por la secretaria municipal, a pesar de que no está expuesto en el papel, voy a aprobar. ¿Ya? Luis Leida. Aprobo. Señora Roxana Muñoz. Solamente dejar claro antes de votar que si se necesita gastar más de los 80 millones, se va a gastar más, no es un algo limitado que está. ¿Sí? Aprobo. Señorita Daniela Tapia. Señorita Daniela Tapia. Aprobo. Señora Sara Miranda. Aprobo. Señora. Aprobo. Se aprueba por… No, se aprueba por unanimidad en el sentido de que hay una abstención. Muchas gracias. Muchas gracias, Donaldo. Que esté bien. Pasamos al punto número 8, solicitud de informe, se cede la palabra. ¿Se cede la palabra? ¿Se cede? Ya. Si no hay nada de solicitud de informe, pasamos al punto número 8, puntos varios. Gracias. Se cede la palabra. ¿Lo sienta? Concejal Luis Leiva. Yo realmente quiero felicitar y agradecer el trabajo que hicieron las comunidades municipales en nuestros días de, 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 de… Quiero agradecer y felicitar a los equipos municipales que trabajaron en estos días de lluvia intensa en nuestra región y creo que estuvieron a la altura del trabajo que se necesitaba. Nosotros hicimos recorridos también en varios sectores y estuvimos viendo que trabajaron 24 horas, así que felicitaciones. Eso es, Presidenta. Muchas gracias, concejal. Concejala Roxana Muñoz. Sí, yo igual me quiero sumar a las felicitaciones. Creo que esta vez el municipio se movió bastante en ayuda a los vecinos. También estuvimos recorriendo, se vieron 24-7, como se dice. Es así, sí que muchas felicitaciones a todos los funcionarios. Bueno, y a usted también como alcaldesa que dirige el municipio. Alcaldesa, una consulta. Varios vecinos me han preguntado por la tarjeta de alimento, que ya se lleva varias semanas, que no hay y tampoco hay vales de gas. Por si se puede hacer una compra luego. Sabemos que después de todo este mal tiempo siempre viene como la escasez en las casas de nuestros vecinos. Así que le solicito eso, por favor. Bueno, la concejala, cojo la petición y vamos a hablar con los equipos de social y la administradora para poder ver el tema. Sí, y también felicitar al DAEM. Estuve viendo ahí que estuvieron recorriendo los colegios. Así que también felicitaciones al DAEM. Gracias, concejala. Presidenta. Consejala Daniela Tapia. Gracias, presidenta. Bueno, tengo un solo punto, varios, que tiene que ver con una preocupación. En la Plaza Albatros, con mentor en el sector del Portal Oeste, se provocó un socavón en plena plaza. Ya, así que igual quería mencionarlo acá en este consejo, demarcaron con huinchas de peligro el sector donde está el socavón, pero para que puedan dar celeridad a las medidas que van a tomar al respecto, presidenta. Así que se lo dejo para que lo pueda revisar usted y poder derivar prontamente. Ya, concejala. Lo vamos a ver con la dirección de riesgo y desastres. ¿Nadie más? ¿Se sienta? Consejala Sara Miranda. También felicitar a la municipalidad que en estos duros momentos acompañaron a los vecinos en esta muerte tan ingrata que es lo que han vivido. También pedirle, alcaldesa, que si puede, si hay posibilidades de ayudar a los vecinos en cuanto a mercadería o gas para calentar sus viviendas, que como son en tan precarias condiciones y con el tiempo de lluvia se han mojado, igual ver la posibilidad si se puede ayudar en forma más expedita a todos los vecinos que lo necesitan. Eso, alcaldesa. Muchas gracias. Gracias, concejala. ¿Alcaldesa? ¿Quiere habla? Tú, te dices la palabra. Sí, ya me pido la palabra a los concejales. Sí, estamos en el punto barrio. Sí, tengo una preocupación, alcaldesa, por el tema de las subrogaciones o los reemplazos que hay en el DAEN, dado que hay una ley que señala que pueden estar seis meses en el cargo para poder efectuar los respectivos llamados a concurso. El jefe DAEN lleva más de seis meses ya, al igual que el director de la escuela LOTAR. Y la ley señala que pueden estar en plazo máximo de seis meses para poder hacer los llamados a, que es el plazo para hacer el llamado a concurso. Eso por una parte. Lo otro también entiendo que la Seremia de Salud ha fiscalizado algunos lugares en la comuna de Cerrillos, entre ellos el liceo, el cual pudimos visitar con la concejala Josefina Osorio el día martes, donde se nos informa que se habría fiscalizado el área de alimentación de la carrera de alimentación del liceo, donde esta lamentablemente se cerró, dado que tienen que subsanar algunas observaciones. Electricidad, concejala. Entre otras cosas, que no las quería nombrar, pero si quiere las nombramos todas. Alimentación, nos dijo la directora. Sí, es que hubieron varias cosas. Entonces, no sé si estuvieron a ustedes en la reunión para escuchar lo que nos señalaron a nosotros, pero no tengo la costumbre de mentir. ¿Ya? Y me gustaría saber, entiendo que hay un plazo para reparar estas observaciones, porque de lo contrario, el tema es gravísimo que las carreras estén cerradas, dado que a los chicos no les va a perjudicar mucho en su programa de estudios, ¿no? Así que entiendo que hay otras fiscalizaciones más que se han hecho en la comuna, y también me preocupa porque no hemos sido informados acá en el consejo por usted, presidenta. Lo otro, también me gustaría saber, entiendo que se contrataron 10 personas para hacer puerta a puerta, respecto al plano regulador, me gustaría saber de dónde vienen esos fondos, si vienen los fondos de la empresa, esta consultora, o son fondos municipales adicionales a lo que ya se contrató. También me gustaría saber el tema de las tarjetas shift card de la construcción, que entiendo que hay un convenio o algo así con una ferretería, que no tengo mayores antecedentes, lo vamos a hacer llegar por escrito, señora Guina, para pedirle información respecto al programa y cómo los vecinos de Cerrillos postulan, porque hasta ahora he visto fotos, 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 y no he visto ningún llamado a la postulación, ¿ya? En calle Rosestre Rodríguez, entre Armonía y Guyana, están los vecinos sin electricidad desde ayer, en él no responde y el municipio tampoco. Lo otro, me escribieron los vecinos de la calle Amazonas, donde se les informó que el día 28 de agosto van a comenzar los trabajos de repavimentación de las calles y la vereda. Ellos nos señalan que las veredas están en buenas condiciones, que no necesitan ser reparadas, por lo tanto, ahí se va a efectuar un gasto extraordinario que, no, un gasto que está dentro del presupuesto, pero que no es necesario, ¿ya? Así es que están pidiendo la posibilidad de reconsiderar eso y que los fondos se vayan a otro lugar. Y lo otro también es que la empresa les pidió que sacaran los portones de los pasajes y que sacaran los vehículos siete días antes de comenzar con los trabajos. Ellos tienen portones eléctricos, los vehículos los dejarían en la calle y generaría un enorme problema de inseguridad para los vecinos también. Entonces, ellos están preocupados. Entiendo que le hicieron llegar un correo a usted, Presidenta, también, y no han tenido respuesta. Escribe del señor José Olivares en representación de los vecinos de calle Amazonas. Así que también les gustaría tener respuesta respecto de eso. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, como en el consejo pasado, Presidenta, presentamos un oficio solicitando la ayuda en la parte luminaria. Voy a presentar de nuevo otro oficio con respecto a la luminaria que está en la avenida de Cerrillo, dentro del parque Bicentenario y también en la plaza central del parque San Alberto de Cerrillo. Netamente porque ya han ocurrido muchos delitos. Entonces, vuelvo a repetir, es muy extenso el espacio y es muy oscuro ya a partir, sobre todo que estamos en invierno, se oscurece temprano, entonces es muy extenso todavía, entonces los vecinos están preocupados y nuevamente me solicitan poder presentar este oficio, alcaldesa, verlo, por favor. Tanto en la plaza central como en la misma avenida de Cerrillo. No hay más palabras del consejo, palabras pedidas, no. Le doy la palabra a la administradora municipal. Gracias, alcaldesa. Buenas tardes a todos y a todas. Solamente en mi rol de administradora municipal quisiera hacer una alusión, no lo voy a leer porque todos ya lo tienen, el dictamen de la Contraloría, el E318371, es la H2023, el cual da cuenta cuál es la forma, el mecanismo o lo que se establece por ley por el cual los concejales y concejalas deben solicitar la información a la primera autoridad. Y esto está establecido en el artículo 79, letra H, de la ley 18.695. Tampoco voy a leer el artículo porque ya lo leí en sesiones anteriores, porque tampoco quiero insultar la inteligencia de los concejales que saben que así se debe solicitar. Pero ¿por qué lo digo hoy día? Y quiero que nuevamente quede en acta, porque hay una concejala, que es la señora Orfilia Castro, que insiste en molestar y en distraer la atención de los funcionarios solicitando de manera paralela la información y no como lo establece la ley. Así es que, alcaldesa, quisiera que esto quede en audio porque creo que es la tercera vez que lo digo. Entonces yo como administradora debo velar porque las funciones de los trabajadores no se distraigan en atender peticiones personales. Gracias. Muchas gracias, administradora. Siendo las 17 con 29 minutos, damos por terminado esta 78ª sesión del Consejo Municipal. Muchas gracias a todo el Consejo, a los funcionarios y muy buenas tardes a los vecinos y vecinas. Gracias. ¿Me puedo quedar con él o no? Ya. Gracias.